Mi permiso, voy a venir para este lado. No, en un momento... Quiero aclarar que en un momento me dijiste, tenés que cantar, y realmente, yo estoy para los coros. Ah, los coros. Corista. Ah, está dividido el teatro. Claro, sí, tenemos muchas especializaciones allá adentro. Ustedes son los que organizan, por ejemplo, la fiesta de los partidos inaugurales. Claro, claro. Ayer, por ejemplo, había una ceremonia previo al partido también allá en Berlín. ¿Lo organizan ustedes? Todos, todos nosotros ahí adentro. ¿Por qué se tapa para hablar? No, 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 para... ¿Puedo hablar con el compañero de Uruguay? No, lo ponen nervioso las cámaras. No es de hablar mucho cuando ve las cámaras. No es de hablar mucho. Pero pregúntele, no sé, en una de ellas. ¿Usted quiere decir algo? No sorprende. No, no, si quiere entrar, tenemos entradas también desde Miley Savio hasta el área expósito. Paquete. Tenemos entradas para el bolita de swinger de Anchorena. Tirás una denuncia y no llega al piso. Que digo que es un paquete de promociones. ¿Cómo es la promoción? Yo, por ejemplo, digo, me encantaría ir a ver bien lo que le digo. La final de la Champions de 2016 en Milán. ¿Con quién tengo que hablar? Tengo, tengo. Tenemos. Tenemos. Quiero ir a ver, por ejemplo, final de Copa América. ¿Con quién hay que hablar? Viene con una promoción que son... Estaba lo del cine, ¿no? Sí, sí. Dos entradas del cine. Más dos al boliche de... El swinger de... No, 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 me estaba hablando que vos. Batman y Superman. Catering también, Catering. Ahí, Catering. Por ejemplo, por ejemplo, final de la Libertadores. Sí. Final de la Libertadores. Tenemos, tenemos. Sí, sí. ¿Ahí? Tenemos, es un pack especial. Ahí está. Es un pack especial. Ahí, 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 ¿qué? Es un pack. Es un pack. Es un pack especial, ¿no? Sí, es un pack especial. El trencito de la alegría, que entran dos entradas. ¿Y el cine, qué película es con la que viene? Batman y Superman, la nueva. Batman y Superman, la nueva. Batman y Superman, la nueva. No se estrenó, no se estrenó, pero la tenemos. Perdón, y si yo quisiera soñar con el próximo mundial, la pregunta es, ¿voy sacando pasaje para Rusia, Qatar de 22, o no ese? Yo le diría que lo mantenga, ¿no? Que si querés hacer un adelanto, acuente, después vemos. Ahora no te podemos garantizar nada, porque no... En él. Papá, te entiendes, IVA. Sin IVA para vos. Si pagás con adelanto, tenés una entrada para ir a bail Coldplay, el de 02 Arena, el loco. Los paquetean con de todo. ¿Qué querés vos, Qatar o Rusia? ¿Qué querés? A mí me gustaría primero 2018, Rusia. Rusia. Sí. ¿Qué pasa ahí? Ahí, ahí. Sí, ahí, ahí. ¿Y usted, por ejemplo, fueron a todos los mundiales? Sí. Claro, claro. ¿Ustedes van a los mundiales? Sí, 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 sí. Tenemos que ir, tenemos que ir a trabajar. ¿Qué hacen allá? ¿Qué hacen allá? Yo soy secretario de... Secretario de Relaciones Institucionales y Protocolos. Señor, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. Quiere que se va al aire. Sí, 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 sí. ¡Ebulizador, por favor! ¡Ebulizador, por favor! ¡Ebulizador! Sí. ¡Ebulizador, por favor! ¡Ebulizador, por favor! ¡Ebulizador, por favor! ¡Ebulizador, por favor! ¡Ebulizador, por favor!